sos docente escucha esto que te va a interesar siembra digital inteligente es una plataforma que te va a ayudar a vos profe a detectar las necesidades de aprendizaje de tus estudiantes a través de información precisa constante inmediata y permanente te invito a que conozcas más haciendo una prueba gratuita ingresando a www.siembradigital.com.py